Tantas palabritas mienten, tantas pausas son de rendición, mucho ruido y pocas nueces, tantos lemas van sin corazón. Ahora toda la violencia es culpa del televisor. Y no es por lo que ocurre en tu casa, no, no. La paz se llama puerta, la amistad es el motor. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. I am the God, my love is the truth. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. A sentir que juntos podemos, a sentir que abusen de ti. La fuerza de la paz es el amor. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. A sentir que juntos podemos, a sentir que abusen de ti. La fuerza de la paz es compartir el corazón. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. A sentir que juntos podemos, a sentir que abusen de ti. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. La paz se llama puerta, nuestra paz es compartir el corazón. A sentir que juntos podemos, a sentir que abusen de ti. La puerta de la paz, nuestra paz es compartir el corazón. La puerta de la paz es compartir el corazón. La puerta de la paz es compartir el corazón.